hola a todos aquí mister jantan y bienvenidos a revelations persona y en de regreso ya estoy de regreso en la casa de mar y estamos en en el interior del bosque perdido que se supone que ya este parece parece como si fuera es otra parte del bosque perdido estamos en la parte interior y hemos conseguido muchos tesoros y además nos hemos encontrado a mary y madrid se volvió a unir al grupo y ahora vamos a pasar por esa puerta ahora cargando lo siento olvídalo yo debería disculparme lo siento debería estar yo debería estar disculpando me lo siento soy la idea de mar y no debería estar llorando o estar acuadado ok cuénteme dónde está el último compacto de esto ok la real yo tiene el tercer compacto la real madrid la real tiene el tercer compacto entonces jantan lo tienes no este es uno de la actual mundo de acuerdo ahora mi conciencia está en la caverna detrás del santuario mi conciencia tiene el último compacto la caverna detrás del santuario la caverna detrás del santuario está atrás del santuario voy voy también estoy viniendo también mamá por favor espera aquí por qué porque no puedo ir mar y detrás de este punto no me gustaría preocuparme por me gustaría preocuparme por mí misma tengo unos amigos que pueden ayudarme estaré bien mamá mario ok pero asegúrate de regresar cuidado de mi mamá ok todo bien tengo que preocuparme de eso ok se cuidadosa yo cuando tenga cuando hayas colectado todos estos tres compactos les recitaré unas palabras especiales en frente de la puerta de pandora y la puerta debería abrirse ok vamos al santuario y listo no bueno nos vemos o en el santuario o en la o en una sala de tesoros que está en el en ese bosque si se abre claro ya hemos ya hemos regresado ya estamos cerca de la del santuario pero vamos a intentar ir por atrás que intuyo que ahí es en donde realmente deberíamos ir o tendrá que ser del santuario bueno primero entremos al santuario y luego abriguemos vamos a ver si es necesario entrar al santuario o si no es necesario ir atrás o si no es necesario ir atrás del santuario bueno bueno nos vemos aquí hay este mariposa la mariposa de philemon esta mariposa otra vez Bien hecho, lo has hecho hasta este punto. En la parte de la caverna está una caverna. Tras esta caverna está un camino que lleva al pool de la mente y la alma. Es aquí donde los seres crean y se crean y se crean, y luego luego vuelven para la eternidad, después de la muerte. Ahora mismo, la verdadera Mary está muriendo, y su alma está en su camino hacia el pool. Ella está llamando a ti y a ella otra misma para salvarla. Tú y la otra Mary debes ir y salvar la verdadera Mary. Hay algunas palabras que no entiendo. Claro, quizá. Joven. Ustedes, solo dos pueden ir a través de la caverna. ¿Están listos? ¿Todas las armas y objetos equipados están listos? ¿Listos para entrar? Por supuesto. Vamos. Bien, entonces, abriré el camino al mar de la conciencia. El camino está abierto atrás. Ve ahora. No dejemos, no dejaremos que Mary muera, ¿correcto? Estaré esperando aquí por ustedes. No he hecho nada que, no hay nada que, no hago nada que no debería hacer. Ok. Estaremos fuera. Jonathan, vamos. Y, bueno. Es como que Mary y Jonathan ya se unen al grupo. Ya, ya todos, ya. Se suponía que... Bueno, vamos a mirar si hay que equipar. Perfecto. Estaremos listos. Solamente que, solamente toca viajar Mary y Jonathan. Y ahora sí, resulta... Ah, era por el otro lado. Vaya. Me equivoqué camino. Se nota, ¿no? Y entramos al mar de la conciencia. También conocido como la Caverna Alaya. Y vamos a bajar. En lugar de subir, vamos bajando. Vas. Soltan los dos. Y sí. Otra parte que desconozco. Y aquí vamos bajando. Otra vez. Vamos. Vamos a esta sala. Quizás sea una sala de tesoros o algo. What? Avaricia y Belkasi. Eh... Bueno. No se pueden contactar con estas máscaras. Es una pena. Bueno, miremos a ver. Voy a intentar con... Dead... More Dead. Por si acaso. Vamos a mirar. Quien sabe. Multi-pin. Y... Hay que intentarlo. No se que significa el otro. No se que significa el otro. Wow, y el otro no hizo nada, el Belly casi no hizo nada, bueno, está claro que Deathmort no le sirve nada contra ellos, así que vamos a atacar con la espada y con Multipin, a Mari se le está acabando, debía haber usado Spellrocks en vez de atacar, pero bueno, no pasa nada. Tampoco, sello mágico, oh oh. Vamos a mirar. Vamos a intentar con Ghost. Ah, claro, verdad que Mari ataca primera, se lo olvidé. Bueno, no pasa nada. Vamos a usar Spellrock, más que nada, en Mari. Y Mari ataca con Tornado. Uy, Mari está mal. Uy, eso estuvo... La cosa pinta mal. Y vamos a curarnos. Ya que estamos mal, de vida lo mejor será curarnos. Vamos a ver, le hizo daño el viento. Sí, derrotamos a Belly Casey. Tornado y listo. Debería haber reducido a Jonathan para que ganara experiencias, pero con este enemigo y su Holly... Holly... No sirve de nada. Derrotado. Y ganamos. Bueno, Mari aumentó el nivel y Jonathan... Revivió. se nota que si son duros y casi pierdo para mayor de los casos perfecto y ahora vamos a esta sala a ver que hay una sala de tesoros o quizás sea un punto de guardado bueno vamos a guardar la partida y continuamos creo que todavía queda tiempo de lo que grabé todavía queda bueno nos tapamos con un enemigo vamos a ver de qué se trata viper interspin hit wave interesante vamos a ver si como reciben el molde no lo recibieron también que digamos listo listo ya era hora que que Vicent tuviera un ataque decente más o menos decente por curiosidad voy a mirar arriba ah no ese no es el camino me equivoqué un error vamos a mirar vamos a mirar este camino nos lleva abajo mismamente esta última batalla y lo dejamos por ahí y tenemos envidia y arrogancia celos y arrogancia no ya sabemos que molde no sirve para nada vamos a intentar con hit wave a ver si le hace surte efecto a los celos parece que no le sucede este efecto ah no leí bien cuál era ese movimiento me cura gran error de parte de arrogancia vamos a intentar con las balas que intentemos con el tornado ah no sirve muerte pero que falle perfecto Creo que mejor cambio de persona para Jonathan, porque eso es... ...porque contra esa máscara no sirve Zucbus, al menos Vidsen puede atacar con Tornado. No me dice efecto, vamos a atacar con Ice y con Ghost. ¡Estás muerto! Esto ya va retrasando. Bueno, falló. Esos son duros de roer. Se ve gracioso. Se ve como un pez. Esas máscaras no creo que le sirvan ni los ataques físicos, ni los de oscuridad, ni los de muerte. Por lo que veo. Así que una vez que ya los derrotemos, ya los vamos dejándolo por ahí. Me confié demasiado. Debí haberlo dejado cuando estaba en el árbol Augusto, pero lo vamos a dejar ahora. Y eso es todo. No se olviden de darle like si les ha gustado este video. Tampoco se olviden de suscribirse si todavía no lo están. Y tampoco se olviden de activar la campanita. Tampoco se olviden de seguirme por las redes sociales. Y por qué no, unirse a la comunidad de Discord. Y con esto me despido. Nos vemos la próxima, a la misma hora y en el mismo canal.